¡Suscríbete al canal! Un fantástico videojuego en el que vamos a recrear una batalla, esta vez personalizada, entre el ejército aragonés de 1200 a 1274, ya veis, contra el francés de 1155 a 1319, que es lo que deja. Y nada, vamos a recrear la batalla entre aragoneses, por supuesto yo voy con Aragón, la corona de Aragón, y vamos a llenarlo de almogábares. Vamos a poner ahí almogábares, órdenes militares... Va, almogábare... Ya sabéis que era una infantería de élite, bueno, aunque era una infantería media, no era pesada, pero sí muy poderosa. Vamos a meter caballero y sargentos... ¿Qué más podemos meter por aquí? Algo más de lanceros con armadura... Más almogábares... Ballesteros, vamos a meter algo más... Venga, podemos meter algo de arqueros... Jinetes, qué bien representados están, estáis viendo ahí con la darga, el escudo de... De miembre, mira, tienen de aliados también caballería ligera musulmana que han reclutado... Vamos a intentar darle a esos franceses, a esos orgullosos franceses con su caballería pesada... Como verdaderamente, históricamente pasó casi siempre que Aragón se enfrentó a Francia... Acabó en derrota para Francia... Tenemos ejemplos con los Anjou... Y si puedo... Más almogábares... Ahí está esto... Bueno, ya está... Aceptar... Vale... Esto es modo despliegue, ¿eh? ¿Qué significa eso? Pues que vamos a desplegar nosotros... Bueno, ahí veis la bandera de Aragón... Vamos a desplegar el ejército como yo quiera... Eso me gusta... Vale... Los almogábares... Vamos a ponernos por aquí... Lanceros con armadura... Lo que es la infantería delante... Lanceros defensivos... Lanceros novatos... Tenemos un campo de batalla un poco extraño... Hay que tener cuidado con el tema de... Tener un abierto colina, ¿vale? Con el tema del terreno que es vital en este juego... Para la eficacia de las tropas, ¿no? Sobre todo para la eficacia de los lanceros... Y la... Y la caballería, ¿no? Ahí está la línea enemiga... Bueno... Arqueros... La caballería, vamos... ¿Esto qué es? Miroba yonguera, vale... Este es el subgeneral... Que... Los voy a poner a los flancos... La caballería la voy a poner a los flancos... De hecho, más a los flancos... Este es un pantano... Vale... Hasta aquí puedo, ¿no? No... Hasta aquí puedo... Vale... Pues tenemos las balleras... Los ballesteros sí podemos colocarlos por aquí... Caballería ligera de ballesteros... Incluso por aquí... Jinetes... Que bueno, es caballería... Ligera... Con jabalina... También lo vamos a colocar por aquí... Y esta caballería ligera musulmana también por aquí... Ahora vemos cómo vamos a hacer... Ballesteros ligeros... También estaría interesante colocar algo por aquí, ¿no? De hecho, vamos a colocarlo... La colina... Los ballesteros los voy a colocar en la colina... Honderos también... Los honderos por aquí... Delante... Más ballesteros... Los ballesteros en la colina también los voy a meter... Nada más que pueda... Solo puedo poner aquí los ballesteros porque no son ligeros... Los ligeros sí los puedo meter aquí... Arqueros ligeros también voy a meter... En la colina... Jabalineros ligeros... Pero también estaría curioso... Meterlo ahí... Incluso... Almogávares... También... Ballesteros... Lanceros novatos... Vale... Más por aquí... Bueno... La caballería por aquí... Caballeros y sargentos por aquí... ¿Este quién es? Otro subgeneral... Calvetar Menos... Vale... Vamos a meterlo aquí... Y más arqueros ligeros... Estaría bien también proteger esta zona, ¿no? Pues sí... Estaría bien... Y esta caballería... Este es... Subgeneral... Cuidado con ese... Quizá incluso meterle una más de caballería ahí... Está muy fuerte el flanco ese... Pero... Vamos a ver... Lo que pasa es que aquí también tengo los almogávares... Empezamos el turno... Ya he puesto mi ejército como a mí me gusta... Los almogávares... ¿Tienen problemas en los bosques? Creo que no... Está desordenada, ¿eh? Moderadamente desordenada... Y a ver los otros... Los que están... Aquí por ejemplo... Vale, esta no... Entonces sí tienen problemas los bosques... Vamos a ponerlos por aquí... Ahí está... Quizá incluso alguna más de... Algo más de refuerzo ahí... Bueno, venga... Es que el centro también lo tengo que tener fuerte... Empezamos la batalla propiamente dicha... Hemos terminado el despliegue... Estamos contra el ejército francés... Que ya está avanzando algunas tropas... Ahora veremos lo que tiene... Subgeneral... Uno de sus subgenerales es Jean de Braquemont... Caballeros y sargentos... Lancero novato defensivo... Ahora vamos mirando su ejército... A ver... Lanceros defensivos... Bueno... Que tiene muchos lanceros... Con armadura también, ¿eh? O sea... De buena calidad... También novato... Caballeros y sargentos... Su caballería... Es muy fuerte... Pero tampoco tiene muchas, ¿eh? Tiene uno, dos, tres... O sea, de la pesada... Cuatro... Y cinco... Una de ballesteros montados... Y ya está... Lo que veo... Por lo que veo... Tampoco tiene mucho... Vale... Vamos a subir... Vamos a subir los ballesteros aquí... Ahí está tú... Y los ponemos para allá... Esto también... La colina esa... Quiero tomarla... Vale... La caballería va a rodear... Por aquí... Ahí estás tú... Uno a uno... No quiero sorpresas... Y ahora... Esto por aquí... Jabalineros... Y esta por aquí... Vale... Ahora ya colocaré bien... Con esto también vamos a rodear... De hecho... Cuidado... Que iba a hacer una cagada ya... Almogabre... Van a ir por el bosque... Lo mismo ni me ven... Ni se lo esperan... La caballería... No sé si se puede meter por el bosque... Pero bueno... Vamos... A avanzar lo que es la línea principal... A ver... No... Todo no... Ahí estás tú... Vale... Almogabre... Ballesteros... Almogabre... Ahora mismo estar en una colina... O sea... Tienen ventaja... Si avanzaran hasta aquí... Sería mejor incluso para mí... Treno abierto... Vale... Como veis... Estoy avanzando uno a uno... He aprendido un poquito... He hecho el tutorial y demás... He aprendido un poquito... Como va el tema del juego... Porque... Jugué... Y... Sin saber jugarla... Y ahora sí sé manejarme un poco... Así que nada... Pasamos turno... A ver qué hace el enemigo... Estamos con Aragón... La corona de Aragón... Contra Francia... Alrededor del 1200... Alrededor del siglo XIII... Principio, mediado más bien... Mediado del siglo XIII... Pongamos que 1250... Porque más o menos esos ejércitos... En la época que he puesto más o menos... Vale... Avanzamos por aquí... Avanzamos por aquí... Y nos vamos a meter con la caballería por aquí... Vale... Estos arqueros... Van a ir aquí... Y estos... Van a ir aquí... Y esta caballería va a ir aquí... Vale... También mirando... Ahí estás tú... Vale... Eh... Esto... Un segundito... Así... Y esto... Así... Vale... Esos arqueros... ¿Qué vamos a hacer con esos arqueros? Pues evidentemente atacarle en cuanto podamos... Yo es que aquí veo una posición tan buena... Que no veo necesario ni avanzar... Pero voy a avanzar... Avanzo... Hay que tentar el ejército francés... A comenzar la batalla... Pero esta vez con cuidado... No quiero perder generales... A ser posible... Ni... Cometer... Muchas cagadas... En la gestión táctica de mi ejército... De hecho me voy a meter con la caballería por el flanco en cuanto pueda... Esto ya lo he avanzado... Esto también... Y esto... Eh... Antes voy a avanzar un poquito más... Y luego ya cuando entre la caballería ya me meto esto... De hecho me podría meter... Desde aquí arriba... He visto que hay como una colina... Y por aquí... Y por ahora esto lo mantengo aquí en la colina... Luego ya me... Avanzaré... Pasamos turnos... A ver que hace Francia... Que hacen los gabachos... Ya empiezan a atacar... Con los arqueros... Me ha hecho uno de daño... Podría cargarle cuerpo a cuerpo... Pero me arriesgo a que esos caballeros y sargentos me... Me destrocen... Así que... Incluso... Podría bajarme... Pero si me bajo... A ver... Ahora vamos a hacer el plan... El plan es... Cogerlos también con esta caballería... Pasa que va muy lento por ahí... Incluso me voy a bajar por aquí... No sé si llego... Bien... Llego... Vamos a contestarle... Cero... No hacen apenas daño... Los vallesteros desde aquí... Los voy a bajar al final... Vale... No sé si llego... No llego... No llego... Y llego... Bueno... Solo han hecho dos... Ahí estás tú... Ahí estás tú... Y ahí estás tú... Vale... No tengo más movimiento... Ahí no me voy a meter encima porque no... No lo veo rentable... Este... Estos que avancen desde aquí... Ahí está... Y esto en cuanto pueda yo... Me voy a meter por el flanco... Vale... Avanzamos las tropas... Prefiero avanzarla uno a uno... Porque si no... Después lo haré ya... Lo hago lo más rápido posible... Incluso aquí sería interesante... Ahí está uno más... Vamos a tentarlo a... A cargar... Vale... Ahí está... Y este... Incluso aquí... Vale... Eh... Bajamos... Hasta aquí... Y pasamos turno... A ver lo que hace el enemigo... A ver si ya empieza el combate propiamente dicho... Por ahora solo ha habido intercambio de proyectil... Y bueno... Vale... Pues no... No se ve que tenga muchas ganas... Yo les voy a cargar a estos arqueros... Ahí está... Incluso es que si me meto ahí... Claro... Venga, sí... Lo he pillado... No sé si... Caballera Ligera Ballesteros... No llego todavía... Vale... Vamos a... Avanzar... Avanzar por aquí... Por aquí... Y por aquí... Y por aquí avanzo con estos... Almogábares... Voy a salir del bosque... Es que si no... La caballería es que no se mueve apenas... Esta no va a salir... Esta va a seguir... Y esta se va a poner... Aquí... Vale... Y esta se va a poner aquí... Preparada... Y esto aquí... Vale... Avanzamos... Más... Incluso... Estando ya casi al alcance del proyectil... Creo que todavía no estoy... Avanzamos... Ahí está... Ahí está... Lo hago lo más rápido que puedo... Avanzamos más incluso... Colocamos aquí los lanceros... No creo que pueda todavía... No... Que tiene... No tiene arqueros... No, apenas... O no tiene... Campesino... No tiene arqueros... Pues Francia octado... Pues no trae arqueros a la batalla... Eso me da una ventaja... Por lo menos con las ballestas y los arcos... A ver... ¿Qué arcos tengo algunos aquí en la... En el flanco? Bueno, aquí también tengo algunos, ¿no? Creo... Honderos... Ballestas... No, más que nada... Ballestas es lo que tengo... Pero sí tengo algunos arqueros en el flanco... Pasamos turno... A ver qué hace Francia... Bueno, aquí están luchando... Cuerpo a cuerpo... Poco van a conseguir ahí... Son arqueros ligeros... Ya están fragmentados... Y aquí ya deberían huir... Ahí está... Bueno, pero pasa que me he metido donde no me tenía que meter... Pero bueno... Vamos a meternos también por aquí... Ahí está... Puedo dispararle... Los ballesteros montados son buenos contra la caballería pesada... A ver cómo me puedo meter desde aquí arriba... Vale... Aquí ya tenemos disparos... Son arcos... No le va a hacer mucho daño a una caballería pesada... Si fueran ballestas sí... Avanzamos por aquí... Avanzamos también por aquí... Y por aquí salimos del bosque ya... Avanzamos la caballería... Esto lo vamos a avanzar también por aquí... Esto por aquí... Y abrimos... Vale... Estos disparan ya... Bien... Han hecho bastante daño, eh... Vale... Eh... Avanzamos los... Ahí está... Los almohadores por aquí... Y estos lanceros por aquí... Estos por aquí... Y estos por aquí... Y aquí... Disparamos... Hace bastante daño... Nueve... No está mal... Cuidado que hay ballestas aquí... Yo diría que no había arquero y sí hay, eh... Así que me coloco la caballería ya... Eh... Incluso... Vale... Pero es que si me pongo delante... Creo que no puedo disparar... Eso no lo tengo claro... Si puedo, no puedo en... A ver si puedo hacer... Eh... Retirar esta caballería ahora... Lo suficiente... Vale... Pasamos turno... Y empieza el combate de melee... Propiamente dicho... Pues eso... Puedes organizar un subgeneral ya, eh... Buah... Carga la poderosa caballería francesa... Por el centro... Hay que tener cuidado... Y viene más, eh... Desde detrás... Hacía yo que había muy poca... Los almogávares son brutales... Contra la infantería enemiga... Pero contra la caballería lo tiene más difícil, eh... Vale... Vamos a... Cargar... Con los... Con el subgeneral aquí... Almogávares también van a cargar... Buah... Hace un montón de daño, eh... Son brutales... También he presentado... Como debe de ser... Es de la... Vamos... Básicamente... De la mejor infantería del medievo... Si no la mejor... Así que debe de estar así... Onderos ligeros... Vale... No sé... No puedo ir para nadie... Vamos a seguir atacando aquí... Y aquí... Cargando... Vale... Estos ballesteros... Le he cargado con los almogávares... Así que le haré mucho daño... Ya lo he desorganizado de hecho... Empujada... Y desde aquí me meto a la caballería... Eh... Vale... Ya puedo disparar los lanceros novatos... Con las ballestas... Encima estoy en posición... Alta... Así que por ahora la cosa va bien... Vale... No puedo ir para nadie... Estos almogávares vendrían bien aquí... Vamos a avanzar un poquito... Y los lanceros defensivos... No puedo moverlos... Bueno... Bueno... Va la cosa bien... Por ahora va bastante bien... Vale... Disparamos a Jan... De Braquemont... Subgeneral... No sé quién es el general... Vamos a ver si lo encuentro... No sé quién es el general de ellos... ¿Será este? No... ¿Este? Tampoco... ¿Este? No... Pues no sé quién es el general... Supongo que aquí... Hay otro subgeneral... Pero va con infantería... What in the box? Supongo que se pronuncia así... No soy francés... Ni pretendo serlo... Avanzamos... Vale... Con la galla ligera musulmana... Vamos a... Acosar a esa caballería... Por aquí también... Con la gallesta... Que no está mal el daño que hace... De hecho vamos a colocarnos aquí... Ahí está... Y disparamos... Ahora sí estamos jugando... Como se debe a este juego más o menos... Y eso me alegra... Aquí... Con los jinetes acosamos... Que tienen... Jabalinas... Básicamente... Vale... Y disparamos con la gallesta... Disparamos con los arcos... Haciéndole un poquito de daño... A esa caballería... Francesa... Disparamos con los arcos... Estos franceses no saben lo que se les viene encima... Aunque Aragón ha sido siempre muy maltratada... En... En el tema de los videojuegos... Y la... Y la historiografía... Eh... De hecho fue la potencia militar... En el Mediterráneo Occidental... Y comercial... Durante... Por lo menos 150 añitos... Eh... Tuvo la hegemonía... Así que no sé... Por qué... Se empellan en obviar... Un... Un reino tan poderoso... Pero bueno... No sé si es porque es español... Y está de moda joder todo lo español... Todo lo que era... Peninsular por lo menos... Cuando digo español no porque sea de... No... Bueno de la actual España me refiero... ¿No? De la península ibérica... Pero bueno... Yo creo que merece mucha más atención... Pasamos turnos... Vamos y cuando hablo de Aragón... Hablo también de Navarra... Por ejemplo... Reino de Navarra... Reino de León... Incluso más antiguo... De hecho es... El germen del Reino de Castilla... Fue el germen del Reino de Castilla... Y está muy ignorado... Vale... Me han hecho ir a una de Almogávares... Esta caballería es súper poderosa... Si ahora lo estáis viendo... Pero bueno... Yo veo que por ahora... Bueno... Estoy perdiendo ya... Pero yo creo que puedo ganar... Tengo ahí los lanceros estos... Que están haciendo bastante daño... Y lo retienen bien... Vale... Aquí le damos otra vez a los ballesteros... Que no creo que aguanten mucho... Están contra Almogávares... De hecho han huido... Vale... Me ya metéis con la caballería por el bosque... Y yo intento darle una sorpresita... De esas que le gustan tanto... Estos que son campesinos... Pues venga... Vamos a darle a los campesinos un poquito... Hostia... 20... Bueno... También es que son malísimos... Claro está... Por aquí... Me puedo meter... Vale... Seguimos aquí luchando... A ver si puedo vencer este... Este centro... Centro derecho... Por aquí me meto con los lanceros... La caballería ahí ya lo hemos dicho... Vale... ¿Qué pasa aquí en el centro? Cargamos... Bien... Hemos hecho mucho daño... Han huido bien... Vale... Estos Almogávares... Lo que pasa es que los Almogávares ahí... Seguramente pierdan... Porque están contra caballería... Súper pesada francesa... Estos lanceros si tienen... La de ganar... Que... Nos podemos poner por aquí... Incluso... Podemos atacar... Con mi caballería... Comandante en jefe... Arbert Plana... Vale... Eh... Disparamos a estos... No sé ni lo que son... Lanceros novatos... Bien... Eh... La caballería... Vale... La caballería lo que voy a intentar... Rodea desde aquí... Va a tardar en llegar... Pero cuando llegue va a destrozar... Estos arqueros... Pues que disparen a esa caballería... Que es muy poderosa... Jack de Braquemont... Sería bueno tirarles... No sé por qué no puedo disparar... Ahí está... Es que es mejor disparar que entrar cuerpo a cuerpo... Evidentemente... Cuerpo a cuerpo no tengo ninguna posibilidad... Y aquí no sé por qué tampoco puedo disparar... Con esta caballería ligera musulmana... Es que no me conviene hacer lo que... Es de suponer que porque no estoy bien colocado... ¿No? Vale... Ahora sí... Algo de daño le hago al menos... Y aquí me pongo aquí... Eh... Bueno... Bueno... Puedo disparar aquí... Así que no... Desde aquí mismo... Y los voy a lo que estáis viendo... Picando un poquito... Y destrozando... Porque en el cuerpo a cuerpo no tengo posibilidad contra esa caballería francesa... Eh... Mira... Incluso puedo disparar desde aquí... Pero poco a poco lo estoy... Desgastando... Y eso... No le va a venir muy bien a estos... A estos gabachillos... Que van a sufrir... La ira de Aragón... Vale... Estos son honderos ligeros... Es que están... No conviene... Ahí está... Incluso a los campesinos... Les voy a dar... Pues hacen bastante daño a los honderos, eh... Joder... Estas ballestas las vamos a poner por aquí... Vale... Y atento por si hay... Vale... Estos que son... Almogáveres... Pues los almogáveres van a ayudar aquí... Y esa caballería está bastante tocada ya, eh... Se mantiene firme... Tiene mucha moral... Y son muy poderosas... Pero... Yo creo que vamos bien... 4 a 11... 4% de tropas he perdido... Y 11% el enemigo francés... Y debo decir que este juego cada vez me gusta más... Cada vez lo comprendo más... Ahora sí lo empiezo a comprender... Empiezo a comprender las tácticas de batalla... Lo que es el tablero... Lo que es la... Lo que es la sinergia, ¿no? Del juego... Y eso pues... Me alienta a jugarlo bastante más... Yo lo recomiendo... Es un juego que aparte de que históricamente es bastante correcto... Muy bonito... Bastante riguroso... Y muy entretenido, eh... Aunque no guste ni siquiera el tipo de estrategia... Porque yo tampoco soy fan de este tipo de estrategia... Pues me está gustando... Y eso me hace pues... Jugarlo... Evidentemente, ¿no? No tengo aquí... Es que no tengo ángulo de tiro... No sé por qué... No, sigo sin tener... No me voy a arriesgar a meterme cuerpo a cuerpo, eh... A ver si aquí... Si puedo tener... No... Ahora sí... Vamos a... Vamos a darle a esta gente mismo... Vamos a darle un poquito... Tres... Bueno, no hace mucho daño, pero... Avanzamos hacia aquí... Vale... Disparamos con las ballestas... Aquí... Disparamos con los arcos... Estamos haciendo daño, eh... Poco a poco... Muy poco a poco... Pero hacemos daño... Venga, la caballería que se vaya acercando... Que el plan es... Acosarlo desde ahí... Vale, aquí, ¿qué pasa? Lancero no mato... Disparamos... 10... Hace bastante daño, eh... Estos almogávares que no tienen... Creo que no tienen salida ahora mismo... Vale, ¿esto qué pasa? Seguimos atacando aquí con los almogávares... Que seguramente terminen perdiendo... Se mantienen firmes porque tienen también bastante moral... Ayudamos con estos lanceros defensivos... Contra la poderosa caballería... Desorganizado... Pues ya estoy desorganizado... Vale... Ayudamos aquí... Esta caballería la vamos a hacer hoy, eh... Seguramente... Ahora con otro ataque... Seguramente... Se vaya... Ahí está... Lo he adivinado... Bien, le hemos cargado por el flanco... Buah... Esa carga ha sido... Muy útil... Vale... Hemos subido una de caballería... Eh... ¿Qué pasa aquí? Pues aquí lo que pasa es que vamos a disparar... A estos... No sé los honderos si hacen daño a la caballería... No está mal, eh... Cargamos con los lanceros... Hacemos el mismo daño nosotros a ellos... Que yo a nosotros... Aquí le hemos... ¿Le hemos? No, no... Se han hecho bastante daño... Bueno, son... Los míos son novatos, normal... Tengo los defensivos detrás para cargar en cuanto pueda, eh... Así que no me preocupa... Aquí no han hecho ellos más daño... Le damos a estos campesinos... A ver si ya huyen... 35, Dios mío... Vale... Aquí rodeamos... El plan es rodeado desde la retaguardia ahora... Y me meto por aquí detrás... Ahí está... Y yo creo que lo estoy jugando bastante bien... Dentro de... De la poca experiencia que tengo... Acabo de hacer tutorial y una batalla que gané... Un poco de chiripa... 2, 4, vale... Aquí tenía... Es que el núcleo de aquí... El núcleo duro francés... Va a ser chungo tirarlo, eh... Venga, pasamos turno... 4 a 15... Pero bueno, vamos ganando... Vamos bien... Vamos por el camino... De obtener una... Una buena victoria... Aragonesa... Vamos a ver qué pasa ahora... Esta está fragmentada... Hay que tener cuidado... Menos mal que tengo los lanceros detrás... Porque la infantería francesa tampoco es nada mala, eh... Esta se recupera... Vamos a ver bien... Venga, date la vuelta... Que en cuanto pueda vas a volver... Vale, ballesteros... Hemos visto que aquí el lancero no mató le podemos dar... E incluso por aquí podemos cargar... No creo que puedan aguantar... Y si encima le damos con los lanceros estos... Pues ya seguramente huyan... No, pues se mantienen firmes... Curiosamente... Aquí tenemos a Mogávare... Que están en desventaja... Total... Pero bueno, tengo lanceros detrás... Como ya he dicho... Así que tampoco me preocupa... Seguimos presionando el centro... En el que tengo algunas pérdidas... Vamos a disparar con los honderos... Vale, esto que pasa... No tengo aquí ángulo de tiro... No sé si es porque no... A lo mejor ahora sí... No... Seguimos presionando aquí con los lanceros con armadura... Que estoy ganando... Aquí estoy ganando... Vale, ahora sí me meto aquí... Contra los lanceros defensivos... Bien... Lo he desorganizado... Sigo presionando... Estos campesinos... Vamos a darle ahora... Haré menos daño... Porque están en el bosque... Evidentemente... Almogávare... Ahí está... Y cargamos por el flanco... Bueno... También es que he salido del bosque... No tengo ahí mucha... Vale... Salimos del bosque por aquí... Con la caballería... Esa no la esperabais... Cargamos con los lanceros novatos... A los campesinos... Deberíamos tener ventaja... Bien... Esto nada hemos dicho... Por aquí... Estamos ganando... Claramente... Esto que pasa... No hay ángulo de tiro... Ninguno... Vale... Vamos a acosar con la caballería... Aquí estás tú... Ahí... No le he hecho mucho daño... Pero bueno... De gasto... Ahí está... Es que cargarle cuerpo a cuerpo... Es morirme... Venga... Disparamos... Siete... Que no está mal... Seguimos... Haciendo daño... Tres... Más daño... Vallesta... Bien... Incluso la desorganizo... Los jardineros ligeros... También podrían hacer algo... Ahora mismo no pueden hacer nada... Bueno... Pero me voy acercando con la caballería... Y esto no puedo moverlo... Curiosamente... No puedo moverlo... Esto... He visto una... Que puedo cargar... Venga... Voy a cargar a una... O le cargo a esta directamente... A ver si puedo ayudar aquí... Ahí está... Aunque voy a perder... Seguramente ahí... Pero... Es para quitar presión aquí... A los almohabres... Que están fragmentados ya... Pasamos turnos... Y esta batalla va bastante bien para mí... En pánico me huye los almohabres... Eso lo esperaba... De hecho voy a ir los... Dos unidades yo también... Todavía puede pasar de todo... Porque todavía los franceses están muy enteros... Y de hecho estamos bastante... 10-15... Aquí Maraguy seguramente a esta... Más tarde o más temprano... Vale... Cuidado que se me ha metido para el centro... Cuidado que esa caballería... Me está haciendo daño... Almohabres... Bueno... Tengo aquí almohabres... Y soportan aquí los lanceros bien... Si le hundo el flanco derecho... También puedo hacerle mucho daño... Que es mi intención ahora... Con esta caballería... Aunque seguramente me carguen ellos antes... Por cierto... Es el comandante en jefe... En Gerrant... Daubert... Que bueno... Tendrá más poder... Porque esa caballería será mejor que la mía... Encima tiene al general ahí... Será súper poderosa... Pues macho y varias unidades... Sigo ganando pero... Por poco eh... Disparamos a estos... Vamos a ver si lo podemos... Ahí estás tú... Eso es lo que yo quería... Y encima le he cargado por el flanco eh... Bien... Eh... Metemos la caballería ya por aquí... Esto... Disparan... Bien... ¿Y esto qué pasa? Ah bueno... Siguen luchando... Van a huir seguramente... De hecho ya han huido... Bueno... Me la han matado directamente... Aquí lo malo que tengo los arqueros... Que van a sufrir bastante... Giramos... Es que esta está peor ¿no? Bueno venga... Ahí está... Vamos a ablandarla... Estos son mayesteros ligeros... Lo que pasa que... Que me lo van a destrozar... Ah bueno... Tengo un punto aquí... Prefiero mantenerlo detrás eh... Bueno aquí está luchando... Esta... Que vuelva... Jinetes... Ahí está... Ahí está... Vuelve... Eh... ¿Esto qué pasa? Me voy por aquí... Bien... Le ataca por el flanco eh... A la caballería... Un acierto... Aquí las órdenes militares... Siguen luchando... Aunque están ahí muy... Muy empatadas eh... Los almogábares presionan... Por el centro... Disparamos a esos... Caballeros... Estos honderos ligeros... Que sigan presionando... Vamos con los lanceros... A ver si pueden ganar los lanceros ya... Vale... Presionamos aquí... Yo creo que voy bastante bien... 20-20 eh... Vamos empatados eh... No os creáis que tenemos ventaja todavía... Vale... Me he metido cuerpo a cuerpo con los ballesteros... Fallo total... No me he dado cuenta... Vale... Presionamos con los lanceros novatos... Bien... 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 De hecho ir... Y ahora... Me gustaría... Ahí está... Y me vengo para acá... Y seguramente me carguen ellos a mí... Pero bueno... Lo tengo... Tendré distraído al general... Lo que también me da ventaja... Esto que pasa... Me gustaría poder... Vale... Obviamente disparo a lo que más me conviene... Que es la... Bien... Desorganizada... Bien... A la caballería... Me meto por aquí con los almogábares... Y ahora veremos... Si mi táctica de rodeo... Va a ser efectiva o no... Y bueno... Pasamos turno... Que creo que he movido todo... Creo... 25%-20... Y parece que va a ser una batalla encarnizada... Hasta el 60%... Al menos lo que parece... Ah mira... Tienen también ballesteros montados... Al final tenían más tropas... Más tropas digamos... Ligeras de lo que yo pensaba... Más tropas de escaramuzadores... No sea caballo... Sea... A pie... Aunque a pie tienen muy poca... Que yo haya visto... Ballesteros creo que solo he visto una o dos... Como mucho... No sé si hay por ahí alguna más... Y no la he visto... Pero creo que no... Desde luego en escaramuzadores... Yo tengo bastante ventaja... En caballería me destrozan... En caballería súper pesada... Pero bueno... Ahora veremos... Todavía está por verse lo que puede pasar... 20-30... Estoy ganando claramente... No puedo... Vale... Voy a cargar con mi caballería... Voy a cargar a la con los jinetes... Ahora voy a cargar por aquí... Mi caballería está bastante más entera... Estos no pueden hacer nada ahora mismo... Vale... Disparo a estos... No le he hecho ni daño... Disparo a estos... Con las ballestas... Ahí sí he hecho algo... Esto... Incluso quitarme a estos... Sería bastante útil... Bueno... A ver si puedo venirme por aquí... Vale... Incluso puedo... Darle con la jabalina un poco... Bien... 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 Y le he dado una buena... Bueno... Buen movimiento aquí... Caballería y caballesteros... Lo que pasa que no... Venga... Venga... Le cargo también... A ver si podemos... Hacer que huya... Está completamente rodeado... Le cargamos al general directamente... Estamos empatados ahí más o menos... Presiono con lanceros... Y ahora aquí... Vale... Bien... 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 Por la retaguardia... Con los lanceros novatos... Voy a hacer daño... Bueno... Sufro más del que hago... Pero bueno... Almogávarés... Que sigan luchando aquí... Que presionen los lanceros... Bien... 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 Pues va la cosa de lujo... ¿Ven? Haciendo hoy un montón de unidades... Vamos los honderos... Vamos a... Disparar... Ahí... Y disparar aquí... A estos lanceros defensivos... Vale... Almogávarés presionando... A ver si logro... Romper el núcleo duro francés... Entonces la batalla será mía... Vale... Prefiero cargar a estos... Bien... Muy bien... Va la cosa bien... De hecho... Me conviene mucho más... La caballería pesada esta... Me pongo por aquí... Esto ya lo hemos movido... ¿No? Sí... Va la cosa muy bien... 20-43... Y puede que tomemos el control... Del campo de batalla en breve... Vamos... Que ganemos la batalla... Propiamente dicho... Con la corona de Aragón... Aunque todavía queda esa caballería... Que hace bastante pupa... Que de hecho aquí me ha rodeado... Pero bueno... Vienen los lanceros por... Ayudar... Vienen los refuerzos... De hecho me ha destrozado aquí una... Al cargarme por el flanco... Destroza esa caballería... Ya lo veis... No es fácil la batalla... Otra que me ha destrozado ahí... Y aquí esta me la destrozará también... Son ballesteros... Perdón... Vale... Algunas se me recuperan... Vamos a darle la vuelta... Aunque bueno... Ahora mismo... No llegan tampoco... Esto que dé la vuelta... Entonces les pongo aquí... No hay alcance... Vale... No... Aquí... A los campesinos estos... A estos... No sé si le he dado a los campesinos... Creo que sí... Sí... Bueno... Eso tampoco es que sea vital... Seguimos combatiendo contra el general... ¿Esto qué pasa? Los lanceros novatos... Que se me han oído... Combatimos aquí... Con los lanceros defensivos... A los... Caballeros... Que por cierto está entera... Buah... Me la... Me la ha destrozado bastante... Vale... Aquí ayudamos... Ahí estás tú... Bien... 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 Lo he hecho... Atrasarse... A ver si logro el núcleo este... Romperlo ya de una vez... Que madre mía lo que aguantan... Vale... Por fin... Y ahora por aquí... Vale... Y ahora por aquí... Buah... Le he hecho un montón de daño... ¿Eh? Esto por aquí... Y por aquí disparamos... ¡Hala! Y ahora no tengo... Vale... Cargamos por aquí... Tengo ventaja... Bien... Bien... Buah... Menuda le he dado ahí... Estoy a punto de romper el núcleo... Bien... Desorganizada... Seguimos disparando... Seguimos luchando... Vale... Y por aquí nada más... Vale... Aquí... Bueno... Bueno, le doy a esa... Ya está... Si tampoco... Van a huir igualmente... Eh... Aquí... ¿Qué hago? No tengo rango ninguno... No sé si me coloco... Aquí... Nada... Tampoco... Incluso por aquí... Sí podría darle aquí... Así que aprovecho... Ah... Podría darle a la caballería... Mucho mejor... Y encima hubiera hecho algo... Bueno... Bueno... Da igual... Eh... A ver... Está... No sé si por aquí algo... Esto me coloco aquí... No llego... O no llego... Es que no se puede en este turno... Y bueno... Yo creo que va la cosa bastante bien... Pasamos turno... Y yo creo que poco les queda a los franceses... Si llega al 60... Creo que ganamos... Si logro romperle el 60% de su ejército... Claramente ganamos... Yo estoy al 24... Ellos al 52... O sea... Tengo... Prácticamente el doble... ¿No? De ejército que ellos... Le he destrozado el doble... Así que va la cosa bien... Buah... Pero que fuerte esa caballería francesa... Ahí le he hecho huir... Auta de lancero... Se me recuperan algunas unidades... Vale... Hemos vencido... 65... 20... Y nada... Una buena batalla... Vamos a dejar que el enemigo se retire... Sí... Vamos a aceptarla... Podría destrozarlo si quiero... Pero... Vamos a aceptarla... Y nada... Ahí tenemos victoria... Los muertos... Infantería 409... Es en el bando francés... Caballería 225... Total 634... Herido 504... Caballería 280... Y total 785... Capturado... Desertores... 926 de infantería... Caballería 334... Y total 1260... Máquina no había... Elefantes tampoco... Que por cierto... Me gustaría probarlo... Tienen que ser... Tienen que estar muy guapos... Yo creo que... Que los elefantes se desmoralizan... Y se vuelven locos... Algo así hay... Pasa que no lo he visto todavía... Pérdidas totales... 2679... 59% del ejército... Yo he perdido 14%... 796... Y bueno... Infantería 212... He sufrido de muertos... Caballería 28... Caballería perdió poca... Total 240... Heridos 427... Caballería 57... Total 484... Capturados desertores... 62 de infantería... Caballería 9... 72 total... Máquina de elefantes... Pues no llevaba... Pues bueno... Esta es la batalla... En la que... Los aragoneses... Se han enfrentado... A los todopoderosos franceses... Ahí está el tutorial... Que lo hice antes... Es un juegazo... Este Philoglory 2 medieval... Estoy encantado con él... Lo jugaré bastante más... Lo subiré al canal... Y espero que os haya gustado... Sin más... Me despido... Salve... Amantes de la estrategia... Gracias.